... ...de pequeña le gustaba bailar pero pensaba que no podía, que no era para ella... ...que tenía unas condiciones buenas y otras no tan buenas... ...pero ahora, tras una carrera ya consolidada... ...sobre todo en Europa, en Alemania... ...gira, salta, vuela y danza... ...volcando toda la versatilidad y la expresividad que lleva dentro... ...ahora, confiesa, no podría vivir sin la danza. Saludos, bienvenidos a un programa más... ...encuentros para conocer, para charlar, ya lo saben, con una de esas personas... ...de esas artistas que crean belleza, mucha belleza... ...ella lo hace con el movimiento, dibujando en el aire sentimientos... ...también encontrando la magia de la danza en lo cotidiano... ...o en las emociones profundas... ...ella es la bailarina y coreógrafa malagueña Marina Miguelez... ...Marina, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, gracias por tenerme aquí, yo encantada. Encantado a nosotros de tenerte Marina, como decía la canción... ...son malos tiempos para la lírica, para la lírica de la danza... ...¿cómo te está afectando un poco a nivel creativo también y a nivel... ...bueno, a nivel práctico, has tenido que suspender proyectos? Sí, 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 lamentablemente hemos tenido un 2020 muy complicado... ...igual que todo el mundo, supongo, pero es verdad que las artes escénicas... ...este sector tan delicado y tan frágil, que siempre estamos como ahí a la cola... ...peleando por ayudas, ha sufrido mucho... ...yo, por supuesto, he tenido que cancelar algunos espectáculos... ...he tenido que cancelar clases, cursos... ...y este momento de no poder bailar, a pesar de, bueno, de toda la energía... ...de todas las ganas que uno ha tenido... ...la verdad es que me ha hecho crecer, me ha hecho madurar... ...y como realmente parar a analizar por qué bailo, por qué me gusta... ...por qué lo he hecho tanto de menos, no simplemente hacerlo por inercia, ¿no? Yo creo que no solo a mí, sino a otros muchos artistas... ...nos ha hecho como buscar más dentro todavía de nosotros... ...y sacar algo, sacar algo nuevo. Sacar algo nuevo, ¿y tú crees que este momento tan especial... ...afectará a la creatividad de los artistas, no solo ahora... ...sino que se acabará reflejando, pues no sé, en coreografías... ...en manera de expresarse, de bailar? Desde luego, desde luego, muchísimo, ¿no? Yo tengo compañeros en Alemania todavía, muchos amigos allí... ...que me cuentan que, bueno, pues que están trabajando... ...o están creando los, bueno, los creadores a su alrededor... ...coreografías en los que los bailarines mantienen la distancia de seguridad, ¿no? Hasta ese punto, el resultado final, el resultado artístico cambiará... ...y eso creo que se estudiará en los libros de historia, ¿no? Como hubo una época en la que los bailarines, pues a lo mejor desarrollaban... ...otras cualidades físicas porque su expresión no se veía... ...por la mascarilla, no podían tocarse, no podían cruzarse... ...no sé, quizás coreografías con menos desplazamiento escénico, más en el sitio... ...esto está marcando un antes y un después, desde luego, en la historia de la cultura... ...y de la danza, por supuestísimo. Claro que sí, cada periodo, cada histórico con su contexto y con su reflejo. Hace muy poco has pasado por Sevilla con un espectáculo que hablaba de amor... ...un espectáculo que creo que había nacido en Alemania, pero que va evolucionando un poco... ...vamos a ver un poquito de él. Muy bien. Qué bueno. ¡Cuándo esconde! Marina, ¿cómo se llamaba este espectáculo? ¿Qué cuentas? ¿Por qué el amor? Bueno, es un tema de siempre. Sí, eso es algo que está dentro de nosotros, dentro del ser humano, que nos mueve, que nos mueve físicamente, nos baila por dentro, ¿no? Me encanta ver estas imágenes con mi compañera Leis, porque lo quiero un montón, nos llevamos fenomenal y me ayudó a hacer como la versión definitiva, ¿no? Como tú bien decías, este espectáculo lo empecé a crear en Nuremberg, en la noche de jóvenes coreógrafos, en la que los propios bailarines de la compañía hacíamos la coreografía, y era como nuestros primeros contactos con la creación, ¿no? Ahí nuestro director, Goyo Montero, estuvo, bajo mi punto de vista, muy acertado por darnos ese espacio para crear con bailarines profesionales, ¿no? Para confiar en vosotros, ¿no? Exacto, sí, sí. Y eso fue un poco el germen, y ahí monté una pieza de 15 minutos, que éramos 8, ahora somos 2, éramos 8 bailarines, yo no bailaba, y esa ya fue la versión primitiva, ¿no? La primera. Y luego esta última, con Aleix, dura 50 minutos y ya es como la versión definitiva en la que se redondea, digamos, todo el sentido y todo el argumento de la pieza, que como bien dice, gira en torno al amor. Es una relación de pareja, son distintas fases, y bueno, lo importante es pasárselo bien y disfrutar. Hay piezas, por lo que nos cuentas, hay piezas de danza como los cuadros, como algunos cuadros que el artista no acaba nunca de evolucionar sobre él, nunca están completos, ¿no? Por supuesto, en una pieza de danza a mí me parece algo muy mágico que el soporte material de la pieza, de hecho, de eso a mi próximo estreno, el soporte físico de la obra de arte es el propio intérprete, y si el intérprete y el coreógrafo es el mismo, entonces ya, si el intérprete no se mueve, no existe esa pieza, ¿no? Y eso te lleva, pues, a un nivel de un momento único, de un momento efímero, que no se vuelve a vivir nunca más igual. Entonces, por mucho que tú la repites y esa pieza siempre cambia, siempre evoluciona. Está viva, claro. Exacto. También has abierto la temporada de Factoría Chegaray en Málaga, ¿no? Sí, sí, sí. En este año tan complicado, ¿no? He tenido mucha suerte, sí, sí. He tenido suerte. La viste con una pieza que se llamaba Pandora, ¿no? Exacto. Sí, sí. ¿Qué contabas en Pandora? Pandora es algo mítico, ¿no? Es decir, es un personaje mítico. Sí, desde luego. Pues mira, Pandora, ha habido mucha gente que me ha dicho que el mito no estaba ahí, que el mito no se veía, y yo estoy en desacuerdo total porque al final Pandora, si tú te lees el mito, el mito original de Siodo, es muy corto, son dos paginillas, ¿no? Y básicamente habla de una mujer creada específicamente con un fin, que es portar o ser portadora de una serie de males. Pues ya está. Y entonces ella llega al mundo de los humanos y libera, sin querer, todos esos males que iban con ella, ¿no? Y entonces yo me he quedado en esa lectura super minimalista para que el público sea el que interprete esos males. Por eso los males van sin rostro, la humanidad puede estar representada solo por una persona, que es Epimeteo, que es quien se enamora de Pandora. Y me ha parecido, no sé, fue algo muy bonito y tuve una suerte de estar ahí. La primera producción que hago que no la produzco yo, ¿no? Es una obra en la que tú no bailas, pero que diriges, que diseñas el vestuario, las luces, un poquito haces todo, demasiado riesgo, ¿no? Sí, sí, bueno, siempre lo hago un poco. Mucha responsabilidad más, riesgo y responsabilidad, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es responsabilidad, pero bueno, siempre lo he hecho todo yo. Eso sí que me he rodeado de un equipo que me ha asesorado muy bien y que saben. Y con ellos siempre funciona todo. Y para Pandora, además, se realizó un casting, ¿no?, con jóvenes malagueños. Sí. Y un poco porque para hacer canteras, para apoyar a las promesas locales, un poco cuál fue el objetivo. Hombre, Factoría Echegaray siempre, yo creo que nace un poco con el propósito de luchar contra esa creencia que tenemos muchas veces en Andalucía, de que todo lo que viene de fuera tiene quizá que ser mejor. Es una cosa muy generalizada, pero no siempre es así, ¿no? Y entonces, pues, la premisa era que los intérpretes o fuesen malagueños o estuviesen de alguna forma relacionados con el tejido artístico que se estuviesen formando en Málaga o que hubiesen trabajado en compañías malagueñas previamente, un poco por apoyar el talento local y promover el trabajo y como que ese tejido siga vivo. Y había buena base, había buena base entre los chicos y chicas. Sí, sí, sí. La verdad que lo pasamos súper bien, ellos entregados. Fue un proceso, bueno, frenético porque en un mes crear una pieza completa de una hora es duro, pero estábamos todos con muchísimas ganas. Yo lo tenía muy claro en mi cabeza y fluyó todo muy bien. ¿Y qué se pedía? ¿Qué les pedías a los chicos sobre todo un poco? ¿Qué les pedía? Pues mira, les pedías, yo creo, Leo, que fuesen muy creativos, porque yo tengo muchas ideas, pero no quería que en ese potaje, como digo yo, estuviesen solo mis ingredientes, sino también los de ellos. Porque ellos son los que lo iban a bailar. Así que, que fueran ellos mismos y me contasen, me dijesen qué pensaban de toda esta locura. Apoyar desde el principio. Qué importante, Marina. Háblanos un poco de eso, de tus comienzos, de quién te apoyó a ti, cómo empezaste. Empezaste aprendiendo desde pequeña y te imagino en Málaga. Sí, 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 es verdad. Pues empecé siguiendo los pasos de mi hermana y de mi madre, porque las dos bailaban, mi madre es profesora, y bueno... Estamos viendo imágenes de... Creo que ya cuando te fuiste a Madrid, aquí estabas en el repertorio, no eres solista todavía, ¿no? Sí, 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 aquí estaba en el cuerpo de baile, sí, totalmente. De la compañía C.Arte 369 de María Giménez. Este fue mi primer contrato profesional. ¿Sí? Bueno, mira, hemos rescatado esto para ti, para tu voce. En una compañía, bueno, yo había bailado ya antes con Goyo Montero en una producción específica, Benditos Malditos, pero este fue mi primer contrato en una compañía de danza, era de danza clásica además, ¿no? Pero a los seis meses dije, creo que quizá el ballet y yo, no sé, me gusta mucho el ballet, pero es muy difícil. Lo prefiero como entrenamiento y como disfrute personal más que como forma de expresarme en el escenario. Entonces, después de esto, pues me fui a Nuremberg, Goyo me ofreció ahí un contrato y fue maravilloso. Yo había hecho muchas audiciones, no me cogían de ningún lado, cogían a mis amigos y yo decía, bueno... ¿Y por qué te fuiste a Alemania? ¿Por qué eso? Porque no querías ser una bailarina clásica, no sé, te pedía al cuerpo hacer otro tipo de danza, ¿no? Yo en ese momento quería bailar lo que fuera, en ese momento quería bailar lo que fuera y entonces, como te decía, este director, bueno, Goyo Montero, muy conocido aquí, él dirigía la compañía de Nuremberg y él me conocía del conservatorio y, bueno, pues me presenté a la audición y él me dio esa oportunidad y allí tuve suerte porque era un repertorio muy variado, muy variado, donde aprendí de muchísimos coreógrafos, no solo de él, hicimos, pues, neoclásico, contemporáneo, todo, sí, sí. Ya. ¿Y qué cosas hay en Alemania, por ejemplo, que no hay aquí para la danza, no? Porque es un país con una profesionalidad mucho más legurosa quizá que aquí, ¿no? Sí, sí, a ver, yo lo resumiría en una palabra, que es continuidad, porque aquí sí hay apoyo a la danza, yo no estoy de acuerdo en que no haya apoyo, sí hay apoyo, pero es un apoyo muy intermitente y quizá no es suficiente, pero aunque fuese poco, si fuese constante, una compañía tiene la sensación de evolucionar, pero si a ti te dan una producción, te dan una ayuda, te dan una subvención X y esa subvención se acaba y tienes que buscar otra y otra y otra, siempre tiene la sensación de estar empezando y eso es muy duro para una compañía porque no puedes realmente crecer, es como otra vez empezar, otra vez empezar. Y en Alemania es verdad que allí el sistema es un sistema mixto en el que las compañías tienen una parte pública y una parte privada en la que funcionan como una empresa y la recaudación de taquilla influye y el marketing influye, no viven exclusivamente de la ayuda, sino también, bueno, es una ayuda, no es su único medio de subsistencia. Sí, de sobrevivir. Exacto. Supongo que también la sociedad, habrá cambios, la sociedad está más educada quizá para la danza, el público está más educado, apoya más a sus creadores que un poco aquí. Yo creo que sí, yo sinceramente creo que sí, es verdad que no he estado en contacto con la parte educativa de los colegios, pero sí que el público adulto no solamente va al teatro y a la danza, sino que además repiten, ellos repiten y te encuentran por la calle y te reconocen y te dicen en esta obra estuviste muy bien, en esta obra no tanto, en esta obra tal, ¿no? Y es verdad que sí, que ellos van al teatro, sí, luego se van a cenar, está integrado en su demanda de ocio y de demanda cultural. Marina, estamos viendo imágenes de la gran Pina Baus, ¿no? Impresionante. Claro. La que... Me encanta Pina Baus. La que revolucionó, diríamos, con el teatro danza un poco... Sí, ella es la madre de la danza teatro, esto es la consagración de la primavera, que es preciosa, es una mezcla de minimalismo y expresionismo explosiva. Y ella también, Pina Baus, viene de la danza clásica y, bueno, es la madre de la danza teatro, ¿no? Bebe del expresionismo alemán, de Mary Bigman, de... bueno, de todos estos, de la expresión corporal, de Laman, bueno, y Café Müller, es una obra maestra. Preciosísima. Por supuesto, para eso, sé que, al haber estado en Alemania, porque además en Alemania has estado, nos decías, en el ballet de Nuremberg, en el ballet del Sarre... Sí, sí, sí. En un montón de... has trabajado con grandes maestros como Stein Sillitz. Sí, 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 Stein Sillitz, además, él ha trabajado con muchísimas compañías, él ha creado tanto para compañías muy grandes y muy potentes, como pueden ser, por ejemplo, el ballet de Dresden, de la Semperoper, que es un pedazo de compañía, como con compañías más pequeñitas, también en España ha trabajado bastante y su repertorio a mí me gusta mucho porque me recuerda mucho también a la danza teatro a veces. ¿Y qué se te ha quedado a ti de esa semilla alemana, de esos grandes creadores, de esa tradición que nació con Pina Baus de la danza contemporánea? Pues mira, sinceramente creo que lo que se me ha quedado más de mi paso por Alemania es la disciplina y el tesón, el tesón de ensayos, aunque luego al día siguiente tengas función, función aunque al día siguiente tengas ensayo a primera hora, el buscar ir más allá, el profundizar en lo que estás haciendo, tanto en Nuremberg como en Soarbrücken, por supuesto. Volvamos a Málaga, que para eso eres una gran artista malagueña. Aquí también has trabajado en Málaga con creadores como Fernando Hurtado. Sí, en Málaga la verdad que es muy bonito porque hay muchas compañías que son emergentes que a lo mejor, es verdad que la de Fernando está más consolidada porque lleva 20 años de carrera y eso se nota, pero hay otros muchos proyectos que salen y que hacen propuestas muy interesantes. Entonces todo ese intercambio entre bailarines, coreógrafos, un teatro, otro teatro, a mí no hace más que enriquecerme y enamorarme. Yo me encantan los creadores que hay aquí en Málaga. Hablando de ese intercambio, de esa mezcla, Marina, estamos en un tiempo donde se están mezclando entre todas las artes, en la danza incluida, pues muchas disciplinas, ¿no? El flamenco se bebe de la danza clásica, de la danza contemporánea. ¿Tú te atreverías también a ir un poco por ahí a mezclar tu danza con un poco con flamenco? Para eso eres de Málaga. A mí me encantaría, a mí me encantaría, pero para eso tendría que contar con profesionales que realmente supiesen de eso, porque yo creo que tanto la gente especializada en danza española, que hacen propuestas más, con un lenguaje quizás más de danza contemporánea, como al revés, creo que lo más importante es dominar eso que estás haciendo y no aventurarte a lo desconocido, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea de flamenco, entonces... Claro, tendrías que formarte, ¿no? Tendría que formarme, tendría que contar con profesionales que realmente dominasen el tema. Seguro que lo harías bien. Para hacerlo bien, bien, hay que trabajar mucho y estudiar mucho. Marina, hace un par de años tuvimos la oportunidad, tuvimos el honor de grabarte para el programa Al Sur, para nuestro programa Estrella de Cultura. Un maravilloso solo nos hiciste por las callejuelas de Sevilla, había caído un chaparrón antes y tú de pronto te pusiste a bailar para nosotros como una mariposa, ¿no? Que te ando entre las callejuelas. Vamos a ver ese vídeo que te grabamos. Muy bien. ¡Gracias! 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 Marina, qué bonito que nos expresabas en esta pieza. Te surgió así, bailaste para nosotros, ¿qué cuentas ahí? Pues esta pieza, la verdad que me inspiré mucho en un solo que había creado para una chica que se llama Kaylin, que es americana, que vino, bueno, que fue el primer estreno que hicimos en Málaga, que se llamaba, se llama esa pieza Within. Y Within la empecé también a gestar cuando todavía estaba en Alemania y la amplié al venir aquí, fue mi primer proyecto en España, en Málaga además. Y Within habla sobre lo que hay dentro, habla sobre las fuerzas, las debilidades, la personalidad, las distintas facetas de una persona. Entonces ahí hay un poco de todo. Hay un poco de todo. ¿Qué sientes cuando bailas por esas callejuelas ahí? ¿Qué sientes? Pues la verdad es que sentía como muchas ideas, tantas que no podía hacerlas a la vez. Entonces veo que me muevo mucho, no hago ni una pausa, me muevo todo el rato, porque el espacio ya te condiciona, pero te condiciona en positivo. Te ofrece muchas posibilidades, muchas ideas, la luz, el airecito que hacía, la temperatura. Entonces estoy pasándomelo bien, estoy jugando. ¿Estás jugando? Bueno, pues. Estoy jugando totalmente, sí. Nos sentimos orgullosos de que improvisaste para nosotros ese bellísimo solo. La verdad que me ha faltado. Aquello que le atraviesa con la danza. Entonces, la danza para mí es como un cristal a través del que se ven las cosas. Entonces ese cristal tiene que ser transparente. Para eso tienes que ser sensible, tienes que estar abierto. Pero emocionalmente es una profesión dura, ¿no? Sí, muy dura. Durísima porque normalmente, por lo menos en España, te tienes que ir y eso para mí es el sacrificio más grande. Dura también en el sentido de que tú moldeas tu cuerpo a medida que pasan los años. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Cuando te propones algo, pasan muchos años hasta que lo consigues, ¿no? Y quizás esa sea una de mis cualidades, el tesón y el empecinamiento de decir esto lo voy a conseguir yo como sea. Yo creo que esa es la más importante. De tus cualidades. Vamos a ver otra pieza filmada por ti, filmada en el mar, donde podemos ver realmente toda esa fuerza física, ese trabajo físico que haces y esa expresividad con la que bailas, con la que danzas. Muy bien. El mal que hacen los hombres sobrevive. Lo bueno es enterrado a menudo sus huesos. Bestias brutas. Los hombres perdieron la razón. Mi corazón está allí, en ese fero de los césar. Y he de callar hasta que vuelva. He de callar. Marina, ahí sí que vemos el increíble trabajo físico que haces, ¿no? Cómo realmente modelas tu cuerpo, ¿no? Una pieza que se llama Julio César. Sí, se llama Trabajo sobre Julio César, como estudio sobre Julio César. Y fíjate, esta pieza, bueno, este vídeo concretamente, es un vídeo que yo envié a un casting, a una audición para la compañía de Bimban de Keibus en Bélgica, que se llama Última Vez y que es una compañía maravillosa y de hecho me cogieron para ir, así que fue genial. Y a partir de ese vídeo han salido muchas cosas, ha sido retransmitido en festivales de cine y cosas así, cosas que yo no tenía previstas, que realmente había sido un vídeo para promoción personal para un casting, ¿no? O sea que nunca se sabe. Y en esta pieza de Julio César pues teníamos que trabajar sobre el monólogo de Marco Antonio. Entonces mi forma de trabajar sobre ese monólogo fue pues un poco buscar el sentido de qué estaba diciendo ese personaje en ese momento, qué quería decir, intentar de alguna forma encarnarlo con mi cuerpo, que era pues un sentimiento de una pérdida muy fuerte, de un ser muy querido que se pierde, cosa que por suerte o por desgracia lo hemos vivido muchos, y la sed de venganza. Entonces bueno, me parecía algo muy fuerte, que se podía llevar al cuerpo muy fácilmente y tiré por ahí. Pues lo reflejaste de una manera increíble. María, en otra de tus piezas que se llama Penumbra, tratas de dar visibilidad a un problema social, a un problema social de gran magnitud, quizás con mucho tabú, el tema de las depresiones, las depresiones que pueden conducir al suicidio. ¿Por qué trataste este tema? Pues este tema lo empecé a tratar porque mi padre me habló una vez de que la mayor causa de muerte entre los jóvenes, al menos en nuestro país, luego estuve indagando y en otros países también, más que por accidentes de tráfico, más que por violencia machista y demás, la principal causa de muerte entre jóvenes de nuestro país es el suicidio. Y me impactó tantísimo que dije algún día tengo que hacer una pieza sobre esto. Y entonces se dio la ocasión de que tenía que crear una pieza para una puesta en escena y entonces pues estuve investigando, estuve mirando el Instituto Nacional de Estadística y efectivamente eso era así. Hoy estuvimos hablando, mi compañera Paula Montoya, con la que lo creé, y yo estuvimos hablando con una psicóloga que nos estuvo contando sobre esto y me pareció muy importante ponerlo de manifiesto. Importante que el arte también sirva como herramienta, ¿no? Exacto. En este caso fue una forma de, un poco de acercarnos a ese colectivo y decir, no estáis solos, lo vemos, estamos aquí. Y no quería irme hacia la parte más triste, más morbosa, sino al revés. Era una forma como de acercarnos a ellos. De acercarnos y de apoyarlos. Lo cotidiano, sin embargo, también forma parte de, con el humor, ¿no? Sí, sí, sí. Con el humor de varios proyectos tuyos. Totalmente. Es que eso es lo bonito de la danza. Eso es lo bonito de la danza, que te puede llevar por cualquier lado, ¿no? Antes lo hablábamos y es verdad, la danza muchas veces sirve como vehículo para llegar a algún sitio y otras veces simplemente es el fin. Y no hace falta que sirva, digamos, para hacer una crítica. A veces es importante y es inevitable, pero otras veces no. Otras veces se baila y punto. Se baila y punto, como en esta pieza que se llama No se baila en la cocina. Exacto. Es decir, no se baila en la cocina con el humor. Es el momento, Marina, de la mujer en la danza, como estamos viendo en otros contextos de la vida social y política. Lo digo porque coreógrafas como tú, hay un gran momento, creo, en la danza. Tú en esta pieza que se llama Within, que estamos viendo imágenes ahora. Es decir, quizás hablas de eso, ¿no? De ese momento donde las coreógrafas, de pronto, eclosionado, por así decirlo. Hay una nueva generación, por lo menos en España, ¿no? Yo creo que sí. A ver, yo creo que el tema de la lucha de la mujer, de la lucha de la sociedad, mejor dicho, porque la mujer tenga su sitio, es una lucha constante que lleva desde siempre y que se van dando muchos pasos hacia adelante. Y hay épocas en las que este movimiento es más fuerte. Entonces, no estoy muy de acuerdo en eso que dicen de que no hay suficientes coreógrafos porque, por ejemplo, todas las pioneras de la danza contemporánea, la mayoría eran mujeres. Y muchos de los coreógrafos que luego se hicieron famosos habían aprendido de ellas. Como, por ejemplo, Doris Humphrey, el que la gente conoce es José Limón. José Limón era bailarín de Doris Humphrey, ¿no? La gran Martha Graham, que fue la primera, bueno, si no antes, incluso Isadora Duncan fue la primera persona que realmente empezó a alejarse del clásico y a hacer algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, mismo Pina Baos también, Mary Bigman, o sea, yo creo que las mujeres siempre han estado muy presentes, pero sí que es verdad que creo que en la danza contemporánea ha habido más coreógrafos que en la danza clásica. Marina, estamos viendo imágenes de la calle. Sí. ¿Te gusta bailar en la calle? Porque es una disciplina que está saliendo mucho más a la calle. Pues yo creo, claro, ahora... El contacto con el público es diferente completamente, me imagino. Sí, sí, es muy bonito bailar en la calle porque está muy vivo, la gente reacciona, los ves. Cuando tú estás en un escenario muchas veces al público ni siquiera lo ves, ¿no? Y en la calle pues la gente pasa y ves si la gente se queda a mirar o si se va, ves las caras de la gente y eso es muy bonito. Y además ahora la forma de bailar en la calle es algo que se está desarrollando aún más al estar el tema de la pandemia, es algo que está al orden del día. Ahora en Valencia vamos a bailar en la calle esta misma pieza, pero solo... Hablarnos, danos un pequeño apunte de tu compañía, de Dancecraft, una compañía que pretende un poco romper barreras, precisamente eso, salir más a la calle, acercarte al público de otra manera, ¿no? Sí, justo. Sí, sí, pues Dancecraft se crea un poco con la idea de acercarnos, de acercar al público y al intérprete, porque muchas veces el público aquí en España, cada vez menos, afortunadamente, pero hay mucha gente que nunca ha ido a ver danza contemporánea, nunca. Y entonces cuando vienen al teatro me dicen, me ha encantado, he entendido algo, hay que entender. Y digo, no, no hay que entender. Si entiendes algo, bien, si no, no pasa nada. Simplemente con disfrutar y con moverte ya es suficiente. Entonces eso es un poco lo que a mí me gustaría, que la gente no se sintiese en la necesidad de ser experto para acudir. Una última cosa, ¿cómo es? ¿Uno baila como es? Pues por supuesto, no puedo estar más de acuerdo, por supuesto que sí. Su generosidad, su ímpetu, su gana, y no solo cómo es, sino cómo está. Cómo está. Porque uno no siempre está de la misma forma. Pues tú eres así, como baila. Maravillosa. Marina, nuestro tiempo se ha acabado. Muchísima suerte con tus proyectos. Muchas gracias, muchísimas gracias por todo. Un placer estar aquí, de verdad. Que sigas creando, que sigas bailando para nuestro goce. Gracias. Muchas gracias también a ustedes por seguir ahí. Ya saben que cada semana, cada programa, un creador y una creadora maravilloso como Marina Miguelez. Gracias.